¿Qué es la guía de aprendizaje? Es un instrumento para las carreras rediseñadas que representa la planificación detallada de los resultados de aprendizaje que contribuyen a desarrollar las competencias declaradas por la carrera para cada una de las asignaturas del plan de estudio. ¿Qué debe contener principalmente la guía de aprendizaje? Debe contener las actividades presenciales y autónomas de los estudiantes, como también las metodologías y estrategias de evaluación, generando una comunicación directa entre lo que se espera como aprendizaje y las estrategias para sus procesos evaluativos. ¿Qué permite la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje permite que los estudiantes conozcan la forma en que se trabajará su proceso de aprendizaje y, por tanto, existe un compromiso desde el principio con las acciones referidas para esto. ¿Por qué es importante la guía de aprendizaje para el docente-estudiante? Para el docente, le permite desarrollar de manera ordenada y coherente los aprendizajes, de tal manera que les entrega a los estudiantes la responsabilidad de aprender a aprender, mediante metodologías que buscan la autonomía y el desafío de formar profesionales competentes. Para los estudiantes, es sin duda un mapa que le permite seguir de manera cabal la búsqueda de su aprendizaje, mediante la confianza que conlleva la autonomía de reconocer lo que se espera de ellos a lo largo del proceso formativo. Para las carreras sin rediseño, ¿qué es el programa de asignatura? Es un instrumento que representa la planificación detallada de los objetivos de aprendizaje y se elabora para cada una de las asignaturas del plan de estudio de una determinada carrera. ¿Qué debe contener principalmente el programa de asignatura? Debe contener la planificación de las actividades de aprendizaje de la asignatura y sus contenidos, como también las metodologías y estrategias de evaluación, bibliografía y calendario de evaluaciones. ¿Por qué es importante el programa de asignatura para el docente-estudiante? Para el docente, le permite desarrollar de manera ordenada y coherente los contenidos y actividades para guiar el aprendizaje de los estudiantes. Para los estudiantes, es el instrumento que les permite conocer de manera anticipada las orientaciones que tendrá su aprendizaje y la planificación de éste, desde la perspectiva de los contenidos a tratar, las metodologías que utilizará el profesor y las evaluaciones que deberá rendir en un determinado semestre. ¿Qué es importante el programa de asignatura para el docente-estudiante?